Más de 30.000 canteros de la agricultura urbana fueron afectados en las provincias de Camagüey, Olguín, Las Tunas y Granma debido a las lluvias de la primera quincena de junio. En territorio granmense, los daños en las unidades fueron superiores, pues se destruyeron las guarderas y se perdió la fertilidad del sustrato producto de la inundación. En este sentido, autoridades del Programa Nacional de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar prestan especial atención a la recuperación de los más de 15.000 canteros afectados. Debo de decir que no hay problema con la semilla, que hemos estado del propio balance de semilla que tiene el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar a nivel nacional. Hemos movido semillas, unas que han sido donadas y que las teníamos en reserva para dar respuestas a esas siembras en los canteros aquí en la provincia de Granma y en otros territorios también. Y entonces, bueno, estamos trabajando en toda esa recuperación. Los organopónicos granmenses presentan un marcado deterioro en su infraestructura, de ahí la necesidad de revertir tal situación. Estas unidades ya llevan 20, 30 años de construcción y de alguna manera tienen deterioros en su infraestructura, como la cerca perimetral, el punto de venta, el punto de desinfección. Y hoy lo que queremos es que estas unidades, además de quedar sembradas, es decir, recuperadas totalmente desde el punto de vista de su tecnología, también queden dignificadas. Un trabajo que demanda sin dudas de un mayor apoyo de parte de empresas, organismos y organizaciones de masas del territorio, con el único objetivo de producir hortalizas para el pueblo. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.